Hola Sagitario, hoy es sábado 31 de octubre de 2020 y bueno, hoy a nivel cósmico hay un montón de situaciones que voy a narrarte a continuación. En primer lugar, hoy es día de luna llena, hoy la luna llena recibe el nombre de luna azul, que no tiene ningún efecto en el ser humano en sí, pero más que el que tiene la típica luna llena de todos los meses, que exalta mucho las emociones. Entonces, el nombre de luna azul es por un evento que sucede cada par de años, más o menos. Por otra parte, es festividad de Samhain para los buicanos y diversas filosofías de vida, y también la festividad de Halloween, aunque este año ya sabemos que Halloween anda un poco así asa, por lo que está pasando a nivel del planeta. Pero bueno, quería comentarte que todos los años para este día hacemos un ritual de protección, los que llevéis aquí años ya lo sabréis, pero este año yo no aconsejo hacer nada, ningún ritual. Primero porque es sábado y porque es sábado no hay que hacer ningún ritual. Y en segundo lugar, es muy largo de explicar, pero la posición que tienen hoy los planetas no es buena para nadie para remover energías ni hacer peticiones. Yo sé que otros canales u otros sitios están hablando de hacer rituales hoy. Yo particularmente aconsejo no hacerlo, pero como hay en libre albedrío, cada uno que haga lo que considere adecuado. Vamos con tu predicción para hoy. Tu vida cotidiana transcurrirá de forma poco común durante los tiempos futuros, pero tal vez esto sea exactamente lo que te encuentres necesitando para despertar de ese largo sueño en el que has estado sumergido o sumergida. Las posiciones planetarias de hoy señalan el presente ciclo como uno realmente bonito para todo lo referente a dar tus primeros pasos. O sea, no es bueno para algunas cosas el día, pero sí que para ti, para dar un pasito hacia algo, es bueno. Esto no es en lo que se relaciona a correr o a caminar o hacer deporte intensivo, sino a transformar tu vida de una forma trascendental. Todo parece estar de alguna forma conectado con procesos de grandes avances sobre algunas cosas que se veían estancadas desde hace algún tiempo, sobre todo esos planes que has estado manejando en lo relacionado a cambiar de ciudad o a darle un giro de 180 grados a tu imagen en casa, si quieres cambiar algunas cosas de sitio. Cosas buenas van a llegar y debes aceptar esto como una única realidad que requieres para continuar progresando. Tu dinámica va a ser verdaderamente espectacular, así que máxima persistencia. La persistencia tiene que estar ahí fuerte, fuerte. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no todo lo que guarda relación con actividades físicas te va a favorecer. Las dinámicas cósmicas muestran este ciclo como uno verdaderamente espléndido para todo lo que tiene relación a mejorar la calidad de tus rutinas cotidianas, añadiendo o quitando lo que haga falta, pero esto no necesariamente sucederá buscando lo más novedoso o las cosas que se encuentren entre las tendencias de la moda en todo lo referido a hacer ejercicio o movimiento. Ten cuidado con dejarte llevar por todo lo que lees, las falacias vienen y ya sabes que, bueno, internet está lleno de cosas que no son exactas y eso es algo que muchas personas saben. Al fin y al cabo es más fácil venderte algo cuando crees que obtendrás resultados místicos o casi fantasiosos al ponerlo en práctica. Sé persistente con lo que te haya estado dando resultados hasta ahora y todo fluirá. Procura no cambiar la esencia de ello. Para el tema laboral tienes grandes capacidades y habrá llegado la hora de empezar no a emplearlas en sí, sino hacer que sean vistas por los demás. Los aspectos cósmicos muestran que por alguna extraña razón has estado cohibido o cohibida de permitir que todos a tu alrededor puedan observar la pericia que tienes con algunas cuestiones relacionadas al trabajo, pero debes recordar que ascender en el mundo profesional no solo tiene que ver con la ambición, sino también con recibir el reconocimiento que mereces por todos los conocimientos y destrezas que tienes haciendo cualquier cosa en particular. Este ciclo va a ser perfecto para que comiences a concretar tu desarrollo personal de una forma apropiada, llénate de valentía y empieza a mejorar las perspectivas que tengan los demás de ti. Cosas estupendas comenzarán a suceder, y eso va a tener secuelas espectaculares. Para el tema económico financiero, algo que debes recordar durante este ciclo es el hecho ineludible de que el dinero no necesariamente tiene que agotarse rápido cuando lo recibes. Has estado manejando de forma inadecuada algunos ingresos debido a que te mantienes en un estado constante de buscar algo que consumir. Siempre que necesitas ver una película, comer algo nuevo o comprar ropa ajustada a la moda del momento, aunque mira que eres un signo bastante libre en eso, pero estas son cosas que podrías hacer de forma distintas para ahorrar un poco más de todo eso que recibes. Pero eso será algo que puedas hacer mientras te mantengas unido o unida al pensamiento de que toda actividad divertida requiere de hacer algún tipo de gasto. O sea, vas a tener que cambiar el chip en eso si quieres que empiece a sobrarte dinero. O sea, por supuesto que puedes hacer algo divertido sin necesidad de gastar. Bueno, de hecho, con las limitaciones que estamos viviendo ahora en casi todos los países, pues poco se gasta. Así que, por lo menos, que no gastes más de lo habitual y que puedas tener certeza de que el dinero llegará en el futuro. Para el tema del amor, puede que en algunos de los aspectos que te unen al amor de tu vida comiencen a desbalancearse durante los tiempos futuros. Las dinámicas planetarias señalan que probablemente esto se deba a la apertura de un nuevo ciclo en todo lo referente al desarrollo del amor entre ambos. Los dos estaréis creciendo y generalmente el desarrollo de nuevas ideas lleva a un distanciamiento paulatino de las antiguas, de las viejas. Por lo tanto, deberías ser cuidadoso o cuidadosa con todo lo referido a hablar o comentar algo con tu pareja que sabes que no le cae bien o que sabes que no le gusta. Sería como meter el dedo en la llaga. Hoy el amor gana. Acuérdate de eso. Así que intenta hacer que el día sea agradable y feliz. Y oye, si tu pareja a lo mejor está un poco enfadadita o un poquito así, un poco tal o enfadadito, pues no pasa nada. Tú dale todo tu cariño, todo tu amor, pero no entréis en ningún tipo de guerra. Para el tema de si estás soltero o soltera, un impulso te llevará a declararle tu amor a una persona. No será el momento perfecto para ello, pero tus sentimientos serán puros y eso será más que suficiente para recibir la respuesta que esperas. Eso sí, por favor, Sagitario, nada de declararse por mensaje escrito. O sea, eso es terrorífico lo de decirle a alguien que le quieres por mensaje escrito. Yo sé que es muy moderno y todo lo que tú quieras, pero no. Sea o en persona o tomando un café o por teléfono, pero por teléfono hablado, pero nada de por escrito. En cuanto al tema energético, los procesos cósmicos están viniéndose un poquito atrás, así que hoy puedes tener una energía contenida y aunque esto pueda percibirse como algo negativo, en realidad será todo lo contrario. Esto dado a que probablemente se dé la apertura de un nuevo ciclo energético, estarás recibiendo vibraciones verdaderamente positivas constantemente a partir de hoy. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que puede que no estés demasiado interesado o interesada en concretar ciertos proyectos en casa, pero estarás propenso o propensa a dejarte llevar por la inspiración. La chispa se encenderá en cualquier momento y todos podrán percibir el poder de tus convicciones. Algo interesante va a pasar, así que a seguir adelante. En negativo, cuidado porque no se encuentran del todo claras las razones de ello, pero por algún motivo vas a tener que buscar la forma de mantener a una persona contenta en este día. Probablemente no seas del mejor en ello, aunque ya sabes que tienes un sentido del humor maravilloso, pero cuidado con lo que sale de tu boca, porque podrías decir algo totalmente inadecuado. En negativo, también ten cuidado porque siempre existirán personas que se mostrarán renuentes a escuchar advertencias. Sé cauteloso o cautelosa en este día con todo lo referente a ello. Intentar convencer a alguien de que se dirige a una verbadero puede traerte más momentos contraproducentes que satisfacción personal. Y para los estudiantes, aún te encuentras en proceso de averiguar cuál es el horario perfecto para estudiar en tu casa, en tu mesa y todo eso. Recuerda que no importa la hora, sino la comodidad. Céntrate en buscar un lugar en el que puedas sentirte totalmente tranquilo o tranquila y todo lo demás comenzará a fluir velozmente. Todo va a depender de ti. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día fuerte, valiente y con mucha creatividad. En segundo lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día de mucha actitud, una actitud fuerte a la vez que serena y compartida. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día encantador, alegre, dichoso y armonioso, con una armonía divina. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.